Ya lo dijo Guillermo del Toro y no podría estar más de acuerdo con él. La animación es una forma bella de narrar historias. Historias que muchas veces son inimaginables de ser contadas en otros medios. Y en un apartado está una técnica muy hermosa que es el stop motion. En la primera parte hablamos de historias que eran muy singulares, que llevaban en sí una originalidad. Por eso he decidido continuar con este listado. En esta segunda parte nuevamente les voy a recomendar cintas stop motion que no son muy conocidas que cuentan historias fascinantes. Algunas con temáticas profundas y otras con un arte que es de envidiar. Así que sin más empecemos con esta segunda parte. Iniciamos la lista con el primer largometraje en stop motion proveniente de Chile. La casa lobo puede resultar para muchos perturbadora e inquietante por sus imágenes surrealistas y bastante terroríficas. Pero de qué va? La casa lobo nos cuenta la historia de María, una joven que se refugia en una casa tras escapar de una secta religiosa. En esa vivienda María vivirá varias alucinaciones. Para empezar la casa reacciona a los sentimientos de nuestra protagonista y lo peor de todo es que hará que su estancia sea una pesadilla. Para dar un contexto más al asunto, la secta religiosa de la cual María escapa existió en la vida real y se llamaba la Colonia Dignidad. Esta colonia fue fundada en la dictadura de Pinochet por el militar nazi Paul Schaeffer, quien escapó de Alemania por acusaciones de pedofobia. Cuando llegó a suelo chileno siguió cometiendo los mismos abusos. Aparte de todo esto, se testificó que en la colonia no se permitía que ninguna familia tuviera hijos o que se formaran parejas dentro de la misma. El lugar también servía como sitio para realizar torturas a presos políticos de la época. Incluso se llegó a fabricar armas, incluidas armas bacteriológicas. Claro, todo esto protegido por la extrema derecha del país. La colonia para proyectar una imagen muy diferente al exterior, publicaba y grababa videos de una comunidad que trabajaba y tenía una aura de armonía, algo que se nos muestra en el prólogo de la película, un video propagandístico donde una voz que simula a Paul Schaeffer nos da la bienvenida y nos cuenta un poco de la comunidad y sus supuestas bondades y cualidades. Pero hablando del largometraje, el esfuerzo que se tuvo que hacer para grabar la Casa Lobo fue grande. Para empezar, todo está grabado en tamaño real. La obra tardó 5 años en realizarse porque fue rodada en más de 10 museos y galerías alrededor del mundo, frente a un público. Los materiales que fueron utilizados también tienen su importancia, ya que estos eran de material desecho. Papel maché, cinta adhesiva, cartón y pintura es lo que le da ese toque de suciedad y podredumbre, lo que nos lleva a la forma artística. Todo el material se transforma, las paredes, los protagonistas, las obras, los muebles, todo se crea y todo se destruye, lo que hace que se sienta como si fuera grabada en un solo plano secuencia. Todo este experimento sirve como denuncia y prueba de algunos testimonios realizados por personas que lograron escapar de la colonia. Una adaptación de un cuento infantil que se convierte en una pesadilla, donde existen varias interpretaciones, pero ninguna acercándose a la felicidad. De Chile nos vamos a República Checa, una parada que va a ser habitual en este video. Una noche en una ciudad es una película del 2006 dirigida por Jan Balej, la cinta se divide en cuatro historias que pasan en la noche. Iniciaremos en un extraño edificio donde existen diferentes subhistorias, en el cual el tema principal es en cómo los vecinos del edificio se relacionan con sus mascotas. La segunda historia y la favorita por mi parte nos cuenta la amistad de dos vecinos, un pez y un árbol y cómo ambos van pasando las estaciones y los cambios. La tercera nos contará la historia de un violinista, donde se mezclarán varias referencias al arte combinado con música y la última historia nos presentará a dos borrachos que gracias a un mago cumplirán todos sus deseos. Deseos que serán la viva representación de los pecados capitales. La película no tiene ningún diálogo, solo son onomatopeyas y ninguna historia está conectada con la otra y las historias no son para nada convencionales, por ende todo lo que se nos muestra será algo nuevo y refrescante, así pues se irán desarrollando historias que por momentos pueden parecer tiernas, adorables, pero por otros oscuros, surrealistas e incluso perturbadores. Lo que es un resultado de seis años de trabajo nos habla de diferentes temas como la soledad, amistad, sueños escondidos, todo bajo la oscuridad de la noche. En la actualidad, por lo menos, se han realizado 10 adaptaciones de Alicia en el país de las maravillas, del autor Lewis Carroll. La sorpresa para mí fue que existe una versión realizada en stop motion de Checoslovaquia. Alice es una película muy diferente a las versiones que la mayoría vimos, su sinopsis es así. Alicia se despierta aburrida en su cuarto, rodeada de juguetes, sin nada que hacer, decide narrarse una historia de tintes oníricos. De la nada, un conejo disecado cobra vida, se viste elegante y se escapa de su vitrina. Alicia con la curiosidad decide perseguir al conejo para así sumergirse en un mundo de criaturas que combinan lo infantil con lo perturbador. Para entender un poco más esta versión, hay que escuchar las palabras de su director, Jen Spackmanger. En una entrevista, el director dijo, hasta ahora, todas las adaptaciones de Alicia, incluidas la de Tim Burton, la presentan como un cuento de hadas. Pero Carroll la escribió como un sueño, el sueño como expresión de nuestro subconsciente. Este persigue inflexiblemente la realización de nuestros más secretos deseos, sin tener en cuenta inhibiciones morales o racionales, porque está dirigido por el principio de placer. Mi Alicia es un sueño o realidad. ¿Y qué más puedo decir? El director es un especialista en el stop motion. Empezaría en 1964 con su primer cortometraje realizado con esta técnica. 24 años después, realizaría su primer largometraje, el del cual estamos hablando. En este largometraje, Alicia es una persona real, aunque en ocasiones se convierte en una muñeca. Es quien pone también voz al resto de los personajes, recordándonos que es solo una niña contándonos su historia. Por otro lado, los personajes que rodean este sueño, pueden resultar para muchos extraños. El conejo disecado, los títeres hechos con huesos, y si hablamos de los escenarios, pues en su mayoría resultarán lugares decadentes, olvidados y claustrofóbicos. Esta es una versión experimental, que cuenta con un arte interesante, que para algunos puede parecer un sueño, y para otros, una pesadilla. Es interesante cuando una película crea varias teorías o varios significados sobre sí mismo, tanto que influye en su sinopsis. Buscando en varias páginas, encontré diferentes puntos de vista. En cada página, la sinopsis era muy diferente a la otra. Y estoy hablando de Blood, The Unread String. Película estadounidense del año 2006, que fue dirigida por Cristiana Segabeske. Esta directora escribió, animó, creó vestuarios y escenarios en su totalidad ella sola. Para aumentar más el valor de esta película, la producción se tardó 13 años en realizarse, con un presupuesto mínimo. Como lo notaste en puestos anteriores, este es un factor muy común en los directores que deciden animar su película en stop motion. Pero volviendo a la cinta, ¿de qué trata Blood, The Unread String? Unas criaturas con orejas de murciélagos, picos de cuervos y piel caniche, que viven bajo un roble, crean una muñeca femenina sombría con un huevo cocido en su vientre, para luego colgar a la muñeca en un estilo tipo crucifixión en el árbol. No obstante, los enemigos de esta criatura, unos ratones blancos con vestimenta victoriana y ojos color sangre, roban y se fugan con la muñeca. Lo que seguirá después será un viaje surrealista que emprenderán las criaturas para recuperar a su diosa, a través de bosques oscuros psicodélicos, jardines psicotrópicos y una atmósfera bastante gótica. Explicaciones, pues bastantes. La directora la define como un cuento de hadas para adultos, una historia que es por momentos una interpretación íntima. Por otro lado, una bizarra versión del cuento de Blancanieves y los siete enanos. Por otra, una crítica hacia el comercio y la sexualización de las mujeres. Y por último, y la que me resultó bastante interesante, es el concepto que cada uno le da o tiene sobre el arte. Sea como fuere, uno debe sacar sus propias conclusiones, por lo cual te invito a comentar qué opinión tienes si viste esta película. Y si la ves próximamente, me gustaría que volvieras para comentar tu opinión. Como último dato, este largometraje forma parte de una trilogía, la cual se está trabajando desde el 2006 y que se estrenará en el 2022. Estos son 16 años de producción. Claro, estos pueden aumentar si la producción tiene algún contratiempo. Sé que varios reconocerán la siguiente película solo con esta frase. La vida en sí es solo una visión, un sueño, nada existe salvo espacio vacío. Y tú, tú no eres más que un pensamiento. Las aventuras de Mark Twain es una película bastante controversial por la frase introductoria que escuchaste. Se cree que fue la causante de que la película fuese prohibida en varias cadenas de televisión. Un ángel sin rostro y solo con una máscara nos muestra lo diminutos que somos en un plan divino. Esa escena y las redes sociales juntas hicieron que esta película con una pésima taquilla en su estreno tome más revuelo en la actualidad. Todos, o en su mayoría, sabemos el trasfondo que había entre Mark Twain y el cometa Halley. Mark Twain dijo, entré con el cometa Halley en 1835, viene de nuevo en el próximo año, 1910, y espero salir con él. Será la mayor decepción de mi vida si no salgo con el cometa Halley, el todopoderoso ha dicho, sin duda. Ahora aquí están estos dos monstruos inexplicables. Entraron juntos, deben salir juntos. Inspirándose en esta coincidencia, en 1985 se lanzó esta película. El largometraje está protagonizado por el mismo Mark Twain, que al mando de una aeronave y junto a sus personajes más célebres, decide ir a su última cita con el cometa Halley. Mientras el grupo atraviesa las tormentas y los cielos, tendremos un vistazo de las obras más importantes del escritor. En esa aventura, encontraremos también varios detalles sobre la vida y todo misterio que rodea al autor. Vale, terminamos con lo que creo es una de las películas Stone Motion más desconocidas del listado de hoy. La gata que caminaba sola es una película realizada en la Unión Soviética del año 1968. Fue dirigida por Ideya Garanina y por el estudio soviético Soyuz Multifilm. Esta película está basada en el cuento del mismo nombre del escritor Judith Rav Kipling. Probablemente no te suene el nombre porque lo pronuncie mal, pero tampoco me lo sonaba. Y investigué más sobre este escritor. Y resulta que es el escritor del cuento famoso El libro de la selva. A dato curioso, el estudio soviético del cual te hablé también hizo una versión de este cuento, una versión oscura del libro de la selva. Este se llama Las aventuras de Mowgli. Pero vamos al punto sin distraernos. La gata que caminaba sola nos cuenta como un niño que está solo en su habitación empieza a desesperarse y llorar porque no están sus padres. Para hacerle compañía entra una gata que le contará la historia del origen de la humanidad y la domesticación de varios animales. Todo esto desde su perspectiva. Nos encontramos con una cinta que pone en mesa como el ser humano a través del tiempo y por su necesidad ha domesticado a todo animal para sobrevivir. Esto a pesar de la destrucción que podría causar. Esta película mezcla muy bien el stop motion con otros tipos de animación y es bastante entretenida. Y a diferencia de las otras películas, esta sí se puede ver en familia. Y así llegamos a la parte final del video. Muchas de estas películas igualmente la puedes encontrar en esta plataforma. No olvides comentar qué películas viste o qué películas recomiendas para la siguiente parte. De igual forma me ayudarías mucho regalándome un like y suscribiéndote, ya que con eso pues puedo subir más a menudo videos de películas desconocidas, películas raras, películas sangrientas o ya sabes cualquier película que vaya con la temática del canal. Ahora sin más que decir, me despido diciéndote que si esta es la última vez que nos vemos, buenos días, buenas noches y buenas madrugadas. Nos vemos en el próximo video la próxima semana. Chao. Chau. 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 Gracias.